Gracias Gaby, Andrea, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Ocho de la mañana con dos minutos, efectivamente, la Policía Nacional junto con otras entidades municipales están desde las seis de la mañana interviniendo el sector de San Roque. La intención a las seis de la mañana era intervenir, ingresar al ex penal García Moreno porque según tiene información la Policía Nacional se encuentran pernoctando varios ciudadanos al interior. Pero como pueden observar en imágenes, no hay paso para el ingreso, no hay llaves para ingresar. Lo que se ingenian estas personas es que se suben a través de cuerdas y de pasos también que han creado para poder pernoctar en la parte interna. Al menos 30 uniformados de la Policía Nacional y varios agentes municipales están interviniendo. Lo que se hizo en un inicio, pues, subieron hacia las canteras de San Roque. Así son conocidas estos espacios verdes que están en la parte de arriba, precisamente de San Roque. ¿Qué encontraron ahí? Varias covachas donde pernoctan ciudadanos. Ciudadanos que se dedican, vale la pena mencionar, pues, unos de ellos al comercio informal, se dedican a reciclar, pero hay personas también que se dedican a delinquir. Lo que encontraron también son armas blancas, celulares, objetos que seguramente fueron sustraídos en estos últimos días. Y vamos a conversar rápidamente con el Coronel Vargas, que es el comandante de acá al distrito, Manuela Sáenz. Coronel, para que nos comente. La intención en un inicio era ingresar acá al expenal. Han recibido ustedes denuncias por los moradores de acá de este sector que están ingresando en horas de la noche. Varios ciudadanos a pernoctar. Ciudadanos que, no sé, a qué se dedican, quizá es probable que se dediquen a temas del microtráfico y a delinquir en este sector. Buenos días. Efectivamente, en las reuniones permanentes que tenemos nosotros con la comunidad, hemos recibido este pedido de que se realice una verificación en este espacio que está, como podemos ver, abandonado. Aquí funcionaba el ex penal García Moreno. Bueno, lamentablemente, obviamente, está con algunas seguridades que nos impide el ingreso. Vamos a hacer la gestión y la coordinación que corresponda con, en este caso, la institución que está a cargo de este bien inmueble, para en su momento poder ingresar y verificar. Se ha hecho un seguimiento en estos últimos días. Hemos estado verificando con un patrullaje constante en diferentes horas del día y de la noche. No hemos podido identificar personas que estén entrando o saliendo. Sin embargo, para que la ciudadanía esté tranquila y pueda confiar en el trabajo que estamos haciendo, estamos el día de hoy aquí, junto a las autoridades de control del espacio público del municipio, y hemos tenido importantes resultados, porque todo este sector, lamentablemente, es un punto crítico, uno de los puntos críticos que tiene la capital. Coronel, el centro histórico tiene varias zonas conflictivas. Está el playón de la Marín, está la plaza San Francisco, Santo Domingo también, el sector de San Roque, y este sector en donde nosotros nos ubicamos, los exteriores del expenal García Moreno y las canteras de San Roque, es otro de los sitios conflictivos que encontraron en la mañana, precisamente, en estas intervenciones que se realizaron en las canteras, varias cobachas con ciudadanos que están pernoctando ahí. Así es, y no solo los ciudadanos que están pernoctando ahí, sino también hemos encontrado objetos que podrían ser relacionados con los delitos que ocurren a diario. Hemos visto artefactos celulares, armas blancas, cuchillos, estos accesorios con los que consumen droga. La gente siempre, siempre dice, mire, me siento inseguro, en este lugar hay consumo. Obviamente, usted pase por ese sitio. Hemos visto hoy en la mañana niños, estudiantes, personas que bajan a sus lugares de trabajo. ¿Quién se atreve a circular por ahí bajo esas condiciones? Un lugar abandonado. Y nos decían, precisamente, los ciudadanos que transitan diariamente por este sector, les agradecía la policía por intervenir porque constantemente nos manifestaban que son asaltados. La delincuencia inicia aquí, justamente, coronel, no solo en este sector, sino también en otros sectores. De estas personas consumidoras, consumidoras de droga, consumidoras de alcohol, que por la necesidad se dedican a delinquir. Efectivamente, esa exigencia de la ciudadanía es lo que, y obviamente nosotros estamos en la obligación de atender esos requerimientos. Por eso hemos venido, hemos hecho la coordinación con las autoridades del municipio. Y, obviamente, son espacios que brindan esa oportunidad para que sean espacios de ocultamiento temporal, tanto de los victimarios como de los objetos robados. Como acabamos de ver, hay varios celulares, armas blancas. Ahí están los resultados de nuestra intervención. Y nos da muchísima pena que estos espacios públicos, por ejemplo, el expenal García Moreno, después de haberse cerrado en el 2014, se convirtió en un museo. Estaba funcionando bastante bien, estaba encargado por el SNAI y por otras instituciones, pero, lamentablemente, hace unos años después de la pandemia, este espacio quedó abandonado, al igual que otros espacios municipales que también se encuentran abandonados y que están siendo tomados, vale la pena mencionar, por habitantes de calle y también por delincuentes. Bueno, de lo que conocemos, habría aproximadamente 120 inmuebles solamente acá en el casco colonial que estarían abandonados, tanto públicos como privados. Ahí también hacemos un llamado a la ciudadanía, aquellas personas, dueños, propietarios particulares de estos inmuebles, que, por favor, asuman con responsabilidad la custodia, porque, caso contrario, se están volviendo en espacios de oportunidad para la delincuencia. Entonces, ahí es donde todos debemos trabajar con esa misma responsabilidad para no brindar estas oportunidades a la delincuencia. Gracias, coronel. Y falta voluntad por parte de las autoridades. Nosotros constantemente hemos salido desde el norte, desde el sur, manifestando y con los vecinos de estos sectores que manifiestan precisamente que hay sectores del municipio, que hay espacios verdes que le pertenecen al municipio, que están abandonados, que se han convertido en guaridas de delincuentes. Este, el expenal García Moreno, es otra estructura pública que se encuentra en estas condiciones, abandonado. Está funcionando bastante bien el museo que se instaló después de haberse cerrado en el 2014, pero post-pandemia, pues esto quedó abandonado. Ya no hay voluntad por parte del SNAI, tampoco por parte del municipio. En un inicio, después de haberse cerrado, habían varios proyectos que se querían justamente posicionar acá. Se hablaba de un hotel, se hablaba de un parque lineal, pero eso quedó en simples palabras. Y vean ustedes en qué condiciones lamentablemente se encuentra esto. Los ciudadanos ingresan por cuerdas, por espacios que han creado precisamente para poder ingresar. Y en la parte interna, que ya pudo la policía ingresar anteriores días, pues encontraron varios colchones, objetos electrónicos que seguramente fueron robados. Y lamentablemente, como les decimos, no hay voluntad por parte de las autoridades, en este caso, para intervenir y ejecutar acciones en estos espacios que podrían convertirse en centros recreativos. Lamentablemente, con esta información, nosotros tenemos que regresar, siendo las ocho de la mañana, nueve minutos. Gabriel, Andrea, ustedes con más amigos. Muy buenos días.